Amor Amor, te extraño tanto Si tú te vas, un momento de mi lado Amor, amor, cuánto te amo Si tú no estás, los momentos son más largos Amor, amor, que le diste a mi corazón Que lo tienes embrujado Lo tienes loco, lo tienes loco y enamorado Te doy gracias a Dios por tenerte a ti Aquí a mi lado Y le pido a mi Dios que no te aparte nunca de mi lado De conocerte a ti es lo mejor que a mí Me ha pasado Tú eres la mujer que yo siempre había deseado Amor, te quiero tanto Amor, nunca te vayas de mí Que lo único que haré Es hacerte muy feliz Amor, cuánto te extraño Amor, si tú te vas, un momento de mi lado Amor, cuánto te amo Si tú no estás, los momentos son más largos Amor, amor, que le diste a mi corazón Que lo tienes embrujado Lo tienes loco, lo tienes loco y enamorado Amor, te doy gracias a Dios por tenerte a ti Aquí a mi Dios por tenerte a mi corazón Y le pido a mi Dios que no te aparte nunca de mi lado Amor, amor, amor De conocerte a ti es lo mejor que a mí Me ha pasado Tú eres la mujer que yo siempre había deseado Amor, te quiero tanto Amor, nunca te vayas de mí Que lo único que haré Es hacerte muy feliz Que lo único que haré Es hacerte muy feliz